... ... Bueno pues hace unos días estuvo aquí Juan Espada el secretario general del PSOE y candidato de Presidente de la Junta de Andalucía y se comprometió con la plataforma de agricultores que pide que se produzca la recarga del Acuífero de Río Verde, en presentar una iniciativa en el Parlamento. Hoy he querido yo extraerles y dejarles esa iniciativa que se ha presentado y que esperemos que se debata en los próximos días y sobre todo que tenga un apoyo mayoritario de todos los grupos políticos. Lo deseo, lo espero, sobre todo después de las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía en una visita de representantes empresariales al Parlamento, pidiendo las canalizaciones de rulas y pidiendo ayuda en materia de regadío para la costa granadina, pues aquí tiene tajo, aquí tiene una primera actuación, aquí se pueden poner a trabajar. Estamos hablando de una obra de una cantidad económica bastante moderada, estamos hablando de en torno a 300, 350.000 euros y cuando vemos que hace poco se anunciaban inversiones de más de 9 millones de euros en la costa malagueña, pues me imagino que no tienen que tener muchas dificultades para poder acometer estas reestructuras. Por eso lo que he querido empezar a hacerlas ya. Afortunadamente, administraciones anteriores preveyeron elementos de válvulas, de tuberías para recargar el acuífero. Es una maniobra sencilla y rápida, es una cantidad, la que tienen que acordarse la mancomunidad, pequeña y asumible. Pues vamos a poner a hacerlo ya, antes de que tengamos la desgracia, que la salinización del acuífero suba, que empiecen a morir árboles, que empiecen a morir plantas y que empiece gente a irse al paro en Almuñecas porque no puede trabajar el campo. Por eso no entendemos cómo no se actúa ya, se declara la obra de emergencia, estamos en sequía, la salinización está subiendo, pues vamos a empezar a trabajar y eso es lo que vamos a reclamar con todas nuestras fuerzas en el Parlamento en cuanto nos metan en el orden del día esta iniciativa, esta proposición de ley que hemos presentado. ¿Qué le parece que haya declarado Almería y Málaga, la zona de sequía y Granada, se haya quedado fuera? Magnífico para los agricultores de Almería, magnífico para los agricultores de Málaga, nos alegramos a una barbaridad, pero lo que no entendemos es que haya agricultores que ya están padeciendo los efectos de la sequía de las industrias. En Granada, que no se haga nada, que se anuncie la inversión en Almería nos da muchísima alegría, que se anuncie en Málaga también, pero exigimos el mismo trato para Granada. Había en el año 2018, en el presupuesto de la Junta de Andalucía, una cantidad, una partida, para apoyar las canalizaciones de Rules. Ha desaparecido. Hay obras de emergencia previstas. La Junta de Andalucía tiene en su presupuesto dinero para este tipo de actuaciones. Lo están haciendo en otros sitios. Que lo haga en Granada. ¿Qué pasa en Granada? ¿Qué pasa en Granada? ¿Qué nos pasa en Granada? Por eso, yo espero contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas, en este debate que ya llevan yo, además, para que apoyen esta iniciativa de forma urgente y que las palabras se transformen en hechos y lo antes posible se puede hacer. Vuelvo a repetir, está previsto, lo estudiaron, afortunadamente lo estudiaron, lo ejecutaron, simplemente son maniobras de várbulas, porque no empezamos a hacerlo ya. ¿Qué esperemos? ¿A que se nos meta el verano y empiecen a morir los árboles? ¿Qué esperamos? Como me apuntaban desde la plataforma que haya una avería en el emisario de la herradura y se queden sin agua en el muñeco de la herradura, eso es lo que esperamos. Vamos a hacerlo ya. No haya pozos de tirar, no haya ninguna otra alternativa, pues vamos a hacerlo ya. Por eso vamos a seguir, que sea con gente, que se declare de urgencia, que para eso hay una declaración de sequía. A agradecer a Gerardo que esté aquí, que venga a entregar en vano a los representantes de la asociación Seco Verdejate el compromiso de Juan Espada en esa reunión que tuvimos hace pocos días aquí en Almuñeca y valorar muy positivamente que la Junta de Andalucía se haya comprometido con obras de infraestructura de más de 19 millones de euros en dos provincias que le hacen mucha falta, que son Almería y Málaga. Pero una vez más, ayer nos enteramos de que se aprueban esas acciones de emergencia en esas dos provincias y Granada se queda esperando que se tengan en cuenta las peticiones que llevamos desde noviembre de 2020 pidiendo. La Mancomunidad lleva desde noviembre de 2020 pidiendo la recarga del acuífero de Almuñeca, avisando de que el acuífero iba a ponerse en riesgo y que el acuífero se iba a salinizar. Y no se enteran, no se enteran porque no se quieren enterar, porque desde Mancomunidad les hemos dicho que podemos llevar a cabo el aporte del agua inmediatamente, que solamente hay que cambiar unas cuantas válvulas, que cuesta entre 270.000 y 300.000 euros. Que se lo hemos dicho a la Junta de Andalucía y a todos los representantes del Pleno de la Junta General de Mancomunidad, entre los que se incluye la alcaldesa de Almuñeca, que parece que no se entera. Porque el otro día dijo en Sevilla que la Mancomunidad no sabía ni el coste de la recarga. Cuando ella ha formado parte de la Junta General, es representante de las comisiones donde hemos hablado de este tema y donde se ha dado cumplida información. Y los técnicos de la Mancomunidad y del Ayuntamiento de Almuñeca están trabajando diariamente. Pero una cosa es decir la verdad y otra cosa es usar medias verdades para faltar a la verdad. Y eso es lo que hizo la alcaldesa de Almuñeca cuando fue a hacerse la foto a Sevilla. Foto que desgraciadamente hemos visto que vale poco. Porque fue antes de ayer y ayer el Gobierno andalú anuncia inversiones para solventar las deficiencias de agua de los agricultores de Almería y de Málaga y se olvida una vez más de Granada. Y estamos hablando de una cantidad presupuestaria ridícula para lo que supone el presupuesto de la Junta de Andalucía. Solamente hace falta voluntad política. Juanma Moreno dijo que la tenían que lo demuestren. Ahora vamos a presentar una inicio arriba en el Pleno de Parlamento y veremos qué es lo que vota. Moreno decía que había una de las soluciones a algún plazo que puede ser el tema de la desalinizadora. ¿Cómo ves el tema? Pero vamos a ver. Si estamos hablando de que van a llegar los aportes de Rulles que el problema de nuestra agricultura es que tienen que llegar las aguas de Rulles que no tenemos canalizaciones. En lugar de plantear unas desalinizadoras que en nuestras provincias pueden estar muy bien pero en Granada con que simplemente se inviertan las cantidades necesarias por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en ejecutar esas canalizaciones el problema del agua del Valle de Río Verde y de parte de la costa tropical estaría solucionado. A día de hoy no tenemos problemas de abastecimiento porque la agua que bebe Almuñeca y la herradura viene de Rulles. Pero, ojito, viene por una tubería que es submarina. Si esa tubería tuviera una avería Almuñeca y de la herradura tendríamos que empezar a abastecernos de los pozos del acuífero. Imaginaros lo que puede ser sobreexplotar aún más los pozos que Mancunidad tiene en el acuífero. Y Almuñeca empezaría una vez más a beber agua salada. Por lo tanto, que no miren para otro lado. Que no me diga la Junta de Andalucía que no tiene competencia. Es que la ley de agua es muy clara y dice que quien es competente en preservación y mantenimiento de los acuíferos es la Junta de Andalucía que es la administración a la que todos tenemos que pedir permiso antes de llevar a cabo ningún tipo de actuación que tenga que ver con el agua. Por lo tanto, que no se pongan de perfil. Que ellos, el Partido Popular y Ciudadanos son los responsables de lo que está pasando ahora mismo en Almuñeca. Y a ver si alguien está pensando en que en Granada se ríe que es agua desalada, que es un agua muy cara que tienen que pagar a los agricultores y que el agua de Rulles se vaya a Almería o se vaya a Málaga. A ver si es que alguien está pensando en eso. Porque eso es una salvajada que no vamos a permitir. O sea, afortunadamente Granada tiene agua. Porque tenemos una sierra ahí impresionante. Y tenemos agua. Y donde haya que desalar, bueno, ya la desaladora, pero donde tenemos agua no vamos a utilizar el agua desalada y pagarla. Y el agua de Rulles de la sierra que se vaya a Otrú. ¿Puede ser ese el motivo por lo que Almería se ha declarado en el Silla y Málaga y Granada, digamos, en su vida? Yo no lo sé si es el motivo. Evidentemente yo comprendo que los agricultores de Almería vean el agua de Rulles como una posibilidad para su cultivo, que está muy bien, pero ahora mismo estamos hablando de una infraestructura que se construyó para regar los cultivos de la costa Granadera, de toda la zona oriental y de toda la zona oriental. Y cuando los cultivos estén en pleno regadío y cuando estén plenamente desarrollados, bueno, vamos a tener ningún problema los granadinos en el que el agua sobrante la utilicen los malagueños o no, la periesa, en el que el futuro son solidarios más que nadie. Pero cuidado, cuidado con algunas cosas que algunas veces se oye que empiezan a sonarnos mal, que empiezan a sonarnos mal y que nadie vaya a tener ese tipo de precios. Ayer desde la Junta afirmaban que el que Granada no esté en el... que no es decreto, que es reconocimiento de sequía, es positivo porque así no va a sufrir ningún tipo de restricciones ni para riego ni para consumo. Eso es lo que justificaba en el que Granada se quedara, porque decía que Granada tiene agua, afortunadamente. Claro, si hubiéramos hubiéramos agua. Pero yo pregunto, mi pregunta es, el presidente de la Junta se comprometió a proponer una reunión a tres bandas, gobierno central, Junta de Andalucía y agricultora y regante. ¿Tenéis conocimiento de la disponibilidad del gobierno de España para mantener esa reunión? Vamos a ver, cuando uno es populista y no es serio y lanza promesas al aire que no tiene ningún rigor, pues hace lo que hizo el presidente de Juan Manuel Moreno a la salida del Parlamento el otro día. Hay una comisión de seguimiento para la obra de infraestructura de Rules de la que forma parte el gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Mancomunidad y los representantes de los regantes. Y nos hemos reunido en reiteradas ocasiones y se han comprometido a que iban a redactar el de Glosado 9, a que iban a tener 50 millones de inversión, después a que iban a redactar el de Glosado 3, después a que van a buscar los fondos para la inversión de ese de Glosado 3 y que se iban a reunir y lo dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente con la Junta de Andalucía, la Mancomunidad y los representantes de los regantes en el momento en el que se empezaran a ejecutar la obra para buscar las vías de financiación. Por lo tanto, el señor Juanma Moreno con esa afirmación a tres bandas que hizo desconoce cómo funciona el tema porque estamos hablando de que ya hay una comisión de seguimiento creada en la que están todas las instituciones y los representantes de los regantes incluidos y donde se está trabajando desde hace años ya comprometiendo plazos, tramos y financiación. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es ya asumir que ellos también tienen una parte de responsabilidad y que igual que financian obras de infraestructura para regadíos en Almería o en Málaga es el momento de apostar por Granada y que no hagan brindis a esos con desaladoras que no vamos a permitir en la costa tropical que no se ejecuten las canalizaciones de Rules, que el agua de Rules es mucho más barata para nuestros regadíos que el agua de la desaladora que cuesta ochenta y tantos centimos metros cúbicos. Es una auténtica barbaridad. Si le asuma el coche de impulsar el agua de una desaladora a la altura que llegan los bancales de nuestro pueblo es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, que no ofrezcan otras soluciones que la solución la tenemos muy clara es recargar el acuífero de Almuñécar para garantizar que no se salinice para intentar ayudar a que no se salinice solo lo primero y lo segundo que empiecen a trabajar en cómo van a financiar y van a ayudar a construir las canalizaciones de Rules junto con el gobierno del país. José Luis, ¿qué te parece lo que presenta hoy el parlamentario del PSOE? Bueno, pues no me queda otra que mi agradecimiento darle las gracias por esta proposición de ley que ha manifestado pero también me gustaría recordarle al Partido Socialista que la obra de interés genera las canalizaciones y que el de Closado 3 deberían de declararlo porque no es justo que se haya aprobado una paratía presupuestaria para el de Closado 9 y hayan dejado el de Closado 3 con el anuncio de que se va a reemplazar el proyecto porque eso al fin y al cabo se puede determinar como se ha terminado todo. Así que de aquí yo le hago un ruego también al Partido Socialista para que de una vez todas se tomen en serio lo del de Closado 3 Bueno, yo de la edad tendría mucho que decir. Para mí la edad solucionaría el problema si en realidad se vertiera el agua al río. Ya sabemos que Mediamice nos permite una normativa pero si el agua está bien desinfectada o desinfectada y al fin y al cabo consiste en una filtración y una desinfectación si se desinfecta bien y se hace solo de manera puntual como una cosa extraordinaria pues sí solucionaría el problema de todos los regantes porque se vertiría al río durante todo el invierno y el ecuífero estaría en perfectas condiciones. Además si tenemos el antecedente de que desde toda la vida se están vertiendo las aguas residuales de Lentejí o Tiva y Jete al río y no hemos estado suministrando de ese ecuífero y no ha pasado nada pues yo creo que sería una solución de verdad fácil y sencilla. Solo consistiría en hacer un seguimiento de forma que se cumplan los parámetros que se indiquen en el pliego de base o que determinen las administraciones hacer un seguimiento y una analítica continuada del agua de la cruz pero sería una solución muchísimo más fácil que la otra y lo pagaríamos todos los agricultores por supuesto los costes que supongan. Yo lo veo así ahora lo que no veo no veo bien es ese agua meterla en las redes de riego porque esas redes de riego sabemos que la utilizan todos los cortijos para fregar platos para bucharse para bañarse ya sabemos que ese agua no es para uso doméstico pueden alegar eso pero la realidad bien distinta la realidad es que se está usando está usando entonces corremos un riego todavía más grande que si la vertemos al acuífero entiendo yo así que me parece una contradicción grande que habría que analizar lo que probablemente sea una solución una solución fácil también antes de hablar de la vigilia lo que quería un poco añadir lo que antes mi compañero ha dicho yo agradezco a Gerardo que haya tenido esa amabilidad de venir a decirnos y a entregarnos pues la petición que va a hacer en el Parlamento Andaluz en defensa de la recarga de nuestro acuífero que creo que es muy urgente vamos un poco tarde porque el acuífero ya sabemos que tenemos los datos de la analítica que nos está subiendo la sal gigantescamente lo cual eso nos va a llevar a que nos va a doler la cabeza este verano porque vemos que las plantas ya yo lo siento decir pero es como el que tiene el cáncer y está en fase tarde si el acuífero sigue avanzando en la forma que va este verano las plantas no se pierden y es lamentable como se ha dicho aquí que tenemos agua de la parte sur de Sierra Nevada la zona sur que deriva hacia la presa de Rulles y de Berna y que tengamos agua y que ese agua no se esté aprovechando prácticamente en la propia costa de Granada y muy exclusivamente en Arroyécar para recargar el acuífero lamentable pero tenemos que tenemos que entender que hasta ahora ningún grupo político o el gobierno de la Junta Andalucía ha venido aquí para decirnos vamos a comenzar a recargar el acuífero que es su responsabilidad la ley de agua viene de la de Chorrosillo lo dice bien claro que tiene que velar por la buena salud de los acuíferos y en este caso la buena salud es recargar el acuífero porque hay agua y ya dio agua y vemos agua que entra al mar lo cual eso no podemos atestar nosotros por supuesto que vamos a seguir peleando a tope y para eso hemos convocado para el lunes una vigilia que la comentaremos aquí en la plaza del ayuntamiento y que todos los agricultores y todas las personas que quieran apoyarnos pues aquí estaremos en favor especialmente de la recarga del acuífero y que no moramos porque está en juego aproximadamente 2.000 familias que pueden ir a la ruina es lamentable una pena que diga que el gobierno andaluz que no tiene 270, 280 o 350 mil euros para recargar el acuífero eso es de vergüenza y así lo entendemos y eso es que puede ser también una solución a la ruina de la salinizadora de la salinizadora